Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal, por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les estoy compartiendo una rutina abdominal de 5 minutos, que posiblemente sean los 5 minutos más intensos que hayan hecho. Y pues nada, para esta rutina vamos a estar trabajando 30 segundos en cada ejercicio y pues nada, vamos a comenzar. Muy bien, y comenzamos haciendo elevaciones de piernas, movimiento controlado, abdomen apretado, la espalda debe permanecer en el piso, contra el abdomen. Muy bien, nos quedamos, adentro y empujo. Aquí estamos trabajando el abdomen bajo, sube las rodillas, no olvides la respiración, arriba del techo, estirado bajo, sube las caderas lo más que puedas, contraigo. Pasamos para la plancha, contraigo. contraigo. Respira. Respira. Estamos trabajando el abdomen bajo. Nos quedamos. Sube las rodillas, respira lo más que puedas. Vamos, sube. Respira. Muy bien, comenzamos el primer ejercicio. Respira. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Atomen apretado. Contraigo. Muy bien. Recojo. Estiro. Muy importante que mantenga su columna en el piso. Vamos. Contrae, estira. Atom a la practise. Vamos. Arriba y abajo. Estirado. Vamos. Arriba y abajo, estirado. Atom a la izquierda. sube, contrae, sube las caderas al techo, vamos para las planchas, una vez más, contrae, vamos contrae este abdomen, sube las rodillas, seguimos, vamos 30 segundos y terminamos, contrae, y hemos terminado, y pues nada mis amores, esta ha sido nuestra rutina del día de hoy, espero que les haya gustado, una vez más, es una rutina bastante intensa para hacer 5 minutos, muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto, chao.